Rodado en 16 milímetros, el documental Casandro el Exótico se adentra en el círculo íntimo de Saúl Armendariz, quien asegura que luego de varios años de altibajos en su vida, los sacrificios que ha hecho están rindiendo frutos al poder compaginar su pasión por la actuación con la lucha libre. Me encanta todo esto porque es nuevo para mí, pero me gustan mucho, las cámaras y yo nos llevamos bien y entonces no fue muy difícil grabar, pero sí fue difícil hablar de mis temas que salen en el documental. A través del ente de Marie Lostier también demostramos la cultura de la lucha libre, las culturas de nuestros antepasados y también las sanaciones, que es lo que tiene a Casandro vivo, porque Casandro me quiere matar, pero Saúl me quiere salvar. Entonces mi dualidad siempre ha sido mi fortaleza para todo, masculino, femenino, Ciudad Juárez, El Paso Texas, rudo, técnico, entonces mi dualidad es la que también conecta con mucha gente. Grabamos cuatro años, fue algo largo y estuvo un año en postproducción y estuvo lista para el estreno en mayo y de ahí hemos arrancado. Hay muchos temas de drogadicción, de recuperación, de terapeutas, de muchas lastimaduras, tengo ocho cirugías, tengo clavos en la pierna izquierda, en la derecha y pagando la factura, entonces esto es como un plus para mí porque ya no tengo que estar tanto arriba de un ring. Ahora me dedico a entrenar nuevos luchadores, nuevos valores y bueno, acabamos de escribir el libro también que ya está por aceptarlo y viene una feature film de la historia de Casandro. Dirigido por la realizadora franco estadounidense Marie Lozier, el filme estará en exhibición en la Cineteca Nacional. Pues es una historia muy bonita que tiene un mensaje muy bonito de fortaleza, pero también de muchas caídas, pero cómo se levanta uno y se vuelve a caer y es como la lucha libre, pero también la lucha de la vida. Y que lo vean con el corazón abierto porque tiene muchos temas donde se pueden relacionar y pues es una medicina, ese documental es una medicina de sanación para mí y para mucha gente. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.